Este lunes abrió sus puertas la nueva oficina de derechos de los inmigrantes ubicada en el centro cívico Hogar San Fernando, en el barrio de La Macarena. El primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, junto al delegado de Economía y Empleo, Carlos Vázquez, y la delegada de Participación Ciudadana, Josefa Medrano, eran los encargados de inaugurar este nuevo centro. El objetivo de la oficina de derechos de los inmigrantes es favorecer la integración social, la participación y promoción socioculturales, servir también de punto de encuentro intercultural, fomentar la participación sociocomunitaria de los colectivos migrados del municipio y promover, consolidar y fortalecer la red asociativa migrante en la ciudad, además de potenciar la defensa de los derechos de los colectivos de la población migrante en la ciudad de Sevilla. Desde la ODI se apuesta por la participación de la población en los procesos de cambio y transformación social. Para ello se van a acometer, entre otras, iniciativas como cursos de formación, talleres formativos o clases de apoyo para los hijos de personas inmigrantes. De darle información sobre la cultura, vamos a hacer cursos de formación, vamos a establecer también un cibernodo, vamos a tomar una serie de iniciativas con ellos para hacerles cada día más útiles. Por tanto, digamos un día muy importante, un día muy agradable para los miles de inmigrantes que residen ya afortunadamente en Sevilla, para esos miles de inmigrantes el contar con una oficina como esta que atienda la demanda de información y de formación que requieren para su integración definitiva en base a esa estrategia de cohesión social que venimos manteniendo en relación a la población migrante en Sevilla.